En otros temas, así se vive la marcha del Orgullo 2024 aquí en la Ciudad de México. Decenas de miles de personas ondearon banderas multicolor en las principales avenidas de la capital. Hubo música, bailes y disfraces, pero también resonó la exigencia por el respeto a sus derechos y un alto a la discriminación que viven a diario. El Zócalo capitalino está repleto de asistentes que continúan celebrando. Y hago contacto con Guadalupe Madrigal, que nos tiene más detalles desde la Marcha del Orgullo LGBTQ+. Lupita, adelante, te escuchamos. Gracias, pues sigue la celebración. Estas imágenes son en vivo de cómo se encuentra en este momento la Avenida Juárez. Ya en cualquier momento van a entrar las barredoras, con lo que nos dan una idea de que ya terminó la marcha. Sin embargo, pues ustedes pueden ver todavía cuántas personas están aquí sobre Avenida Juárez. Son todavía cientos de ellos los participantes de esta marcha, que nuevamente seguro que este año van a romper récord de asistencia. En Insurgentes y Reforma se está ya abriendo la circulación vehicular, eso es lo que se intenta hacer por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que intentan reabrir ya la circulación sobre el paseo de la reforma, lo cual parece todavía muy complicado, porque todavía siguen avanzando muchas personas sobre el paseo de la reforma, Avenida Juárez, hasta llegar al Zócalo. Se sigue haciendo la invitación a que no se consuma bebidas alcohólicas en esta marcha, una labor titánica en la que está realizando el personal de limpia, porque las barredoras no pueden pasar hacia las banquetas, en donde estamos viendo una cantidad de botellas tiradas en la calle. Esto pues no se debió a ser hecho, dicen los organizadores de la marcha, pues sin embargo se hizo con los permisos de las autoridades, se inscribieron bebidas alcohólicas. Vamos a ver cómo concluye esta marcha, que a las 7 de la noche se tiene previsto que en el Zócalo de la ciudad sea algún concierto en vivo, y ahí termine esta celebración, la número 46, que nuevamente va a romper récord de asistencia. Y es que son ríos de gente en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Lupita, te lo agradezco mucho, vamos a seguir muy al pendiente. Vamos ahora con Irlanda Maya, reportera de Enemas, que nos tiene información desde otro punto de esta marcha. Irlanda, adelante, buena tarde. ¿Qué tal, querida Fer? Nos encontramos aquí en Garibaldi, porque aquí empezaron a llegar muchísimas personas de la comunidad que asistieron a la marcha, y bueno, llegaron a festejar, llegaron a terminar este festejo aquí en Garibaldi con mariachi, con una cervecita, con tequila, ¿por qué no? Y bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, no las quiero victimizar otra vez en esta entrevista, pero me gustaría preguntarles en una palabra, si me pudieran decir, pues, qué es lo que ustedes han pasado por pertenecer a esta comunidad, en una sola palabra. Violencia. Discriminación. Discriminación. Rechazo. Discriminación. ¿Y cuál es el nombre de ustedes? Alison. Abigail. Fernanda. Karen. Ay, yo iba a decir mi nombre, Irlanda. Gipsy. Ok, y bueno, te quiero dar una grata noticia, Fer, que aquí nos están compartiendo. Ustedes, dame tú la grata noticia, y que todos nos vamos a poner muy felices. Me caso el 28 de agosto con mi hermosa. Así es. Muchas, muchas felicidades, y esto es posible. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se sienten de que se van a casar? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Y bueno, ¿alguno de ustedes se va a vestir de novia, o cómo es la situación? Yo me pretendo vestir de novia, y... Pues yo todo un galá. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. En esta marcha todos aprendimos mucho. Creo que todos aprendimos mucho. ¿Qué les pareció a ustedes esta marcha? ¿Por qué fue importante? Pues porque creo que hay que seguir apoyando y seguir creciendo con esto, ya que actualmente se da mucho la discriminación en nuestro país. Que tiene que terminar. Y usted, ¿cuál sería su conclusión? Pues que a veces no hay apoyo de familias y hay mucho rechazo, y gracias a esto, pues somos libres y pues expresamos de alguna forma u otra, pues que somos libres de amar. ¿Y a qué vinieron aquí, a Garibaldi? Venimos a festejar. Claro. Hay que festejar, hay que festejar la diversidad, el respeto, y bueno, la igualdad. ¿Qué más hay que festejar? Que hay que respetarnos, el respeto que nos merecemos. Claro, el respeto que nos merecemos todos. Pues ese es el mensaje, esa es la gran enseñanza que nos llevamos de esta marcha a todos en nuestras casas y que podemos reflexionar. Seguimos aquí, aquí en Garibaldi, festejando el Día del Orgullo de la Comunidad de la Diversidad. Aquí seguimos pendientes. Irlanda, muchas gracias y muchas felicidades a esta pareja en su próxima boda. Vamos a seguir muy pendientes de los festejos allá en Garibaldi.